Pikachu, hay un gato. Hay un gato está en la casa, anda a buscarlo. Anda a buscarlo. Anda fíjate, a dónde está. A dónde está. Anda fíjate, a dónde está. Anda fíjate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí, en la cocina está. Anda, anda a buscarlo. Anda a la cocina. A la cocina, no, 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 anda a buscar el gato ahí a la cocina. Anda. Ahí sí, 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 está ahí. ¿El gato? ¿A dónde está? ¿Está ahí? En el baño, en el baño. Anda a buscarlo al baño, ahí, al baño, al baño. No, 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 ahí está. En el baño, entrá en el baño, el baño, el baño, el gato, el gato, el gato en el baño. Ahí, ahí, ahí. No, 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 en el baño, en el baño. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está el gato ese, el gato? ¿Dónde está el ¿Dónde está? ¿En el baño? ¿No está? ¿Dónde está entonces? ¿No hay un gato? Bueno, venís, ¿querés venir acá? ¿Querés venir acá o no? ¿Tenés pulgas me parece? ¿Tenés pulgas?